Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día vamos a hacer una Smash or Pass, porque es la tendencia de hoy en día. Últimamente están criticando los Smash or Pass, bueno, porque como que incentiva el bullying o hace daño a las personas. Pero hoy vamos a quebrar esquemas. Sí, vamos a hacer un Smash or Pass bacán, terrible pulento. No, no es como la Muran que según como le tratan a ella, discrimina al resto. No vamos a hacer eso, ¿no? Además, hago Smash or Pass porque tengo todo el derecho. Me dieron Smash, dos veces, guan, dos veces. Así que si me dan Smash a mí, le dan Smash a todos los suscriptores. ¡Un aplauso, un aplauso! Así que bueno, me voy a cambiar de bikini y comienzo. Tengo una pregunta, ¿le gusta este? ¿O rojo? ¿Cuál bikini les gusta? Ah, azul, ah ya. ¿Ya azul nomás? Ya, vamos a ponernos el bikini azul. Oh yes, oh yes, oh sexo. Y ahora sí, me cambié el bikini. Vamos a comenzar. Mira, tengo, aquí tengo un acompañante. Que a veces va a aparecer. La llamita de Fortnite. ¿Cómo acabas así la llamita de Fortnite? Me dieron ganas de abrir un cofre. Oh, Juan Guarnizo. Yo no soy Juan Guarnizo, weón. Es un insulto. Yo no soy Cook. No soy Cook. Oh, weón, escaleta de mensaje, weón. Ya, este monito. Oh, un monito rosadito, ok. No, no sé quién es, pero... Le doy Smash. Sí, le doy Smash. ¿Quién es este guatoncito, eh? What the fuck? ¿Quién es? Ah, bueno, pues se ve un gordo muy buena onda, sí. No es de la elite, quizás. Quizás no vive en Ñuñoa. Oh. No vive en las condes, oh. Es un niño flighty. Muy buena onda. Smash. No sé qué decir aquí. Smash. What the fuck? No, qué chucha, weón, no. Smash. Yo le doy Smash a esto, sí. Muy atractivo. Muy bonito, muy cool. Tiene cara de sexo. Sí, es muy atractivo. Cara de sexo. Oh, yes. Smash. ¡El chamita interior! Ah, es... Es un ídolo a este tipo, es un ídolo. ¿Tú qué le das? ¿Tú llamita qué le das? Ya, yo le doy Smash también, sí. ¿Quién es peruano? ¿Quién es peruano? Pass. Yo le doy Pass a este peruano. ¿Este tipo se ve atractivo? Sí, se parece a mí. Smash. Yo le doy Smash a este tipo. Ay, no, qué horrible, qué miedo. Dice que en cualquier momento me va a pedir Doc Chau. No, no sé. Pass. Ah, profe culón. Qué atractivo, sí. Se ve muy buena onda. Sí, se ve muy atractivo el profe culón. Sí. Yo le doy Smash. Platos. Oh, platos. Oh, yes. Oh. Yo tuera toretó. Yo le doy Smash. Sí, al platos. Platos, sí. Yo le doy Smash. Vamos. Rorro pirro. Rorro pirro. Sí, le doy Smash. Oh, no, Gordon Freeman. Es atractivo. Encima te ofrece un completo. Eso es genial. Yo le doy Smash. Muy grueso. Oh, weón. Que se parece mucho. Qué chucha. Yo le doy Smash. Oh, yes, daddy. Oh, como dice la morante. ¿Este es Gohan? Es que no. No, Gacha de Dragon Ball. Yo le doy Smash. Oh, el meme culiao quemado. Bueno, yo... Definitivamente yo le doy Pass. Sí. Definitivamente. El comb chalice. Oh, el comb chalice. Se ve como Medincel. Yo creo que si en cualquier momento le ponía una mujer, dice... Ay, no. Las mujeres tienen que estar en la cocina. Sí. No tienen que hacer Smash or Pass. Porque soy un macho opresor. Ja, ja. Yo le doy Pass. Pass. Piñera. Piñera guapo. Le diría Smash, pero el tipo... Una basura. O sea, te roba un banco. Pass. Oh, el... Mr. Beast y Mr. Beast. Eh... Esos dos le doy Smash. Smash. Sí. Oh, el... El boda que lavando solo diente. Oh, buena, bu. ¿Cómo estáis? Oh, diablos. Oh, diablos. Oh, joder. Le doy Smash. Esta mona. Qué miedo. Qué asqueroso. Smash. No, esta mona... Eh, definitivamente Pass. Oye, se parece a mí, pero chino. Esta es por su profundidad social. Sí, es muy... Es muy buena. Sí, es una persona que aportó al mundo. Sí. Para la gente. No es por él. No es para defender intereses, sino que... Peleó por la gente. Eso es bueno. Sí. Es bueno alguien que luche por la gente. Sí, es Smash. Y este tipo porque hace los medios juegos. Así que es Smash. Sí. Este pelón... Es Smash. Sí, es Smash. Smash. Le doy Smash. Ay, no. Qué chucha, weón. ¿Qué hago aquí? A ver, eh... Evalúen. Le ponen Horny, po, weón. Le ponen una cara a Horny. Ustedes voten, pero yo le doy Pass. Sí. Qué miedo, weón. El Rarny todo pitero. Oh, joder, joder. Te voy a secuestrar. No sé qué chucha, eh. Las consecuencias del insecto. Cuidado. A este le doy Pass. Yo, Rarny secuestrador. Le doy Smash. Tiene negro en la cabeza, weón. Smash. Ah, mira, el mismo tipo. El de los juegos. El de los jueguitos que juegan los nenes. Eh... Smash. Sí, Smash. O esponja mafioso. Hola. Oh, de un cangrejo. ¿Por qué no me da plata para... Para las hamburguesas, eh? Eh... Smash, Smash. Sí, se ve muy... Muy choro. Sí. Muy mafioso, sí. Me gusta este tío, joder. Me agrada. Jeje. ¡Waluiki! ¿Está como está? Ah... Le doy Smash. ¡Ay, papapostiro! ¡Wuuh! Smash, Smash. Le doy Smash. Frame Mercury, indudablemente. El... El EO. ¡EO! 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 ¡EO moriré de Sida! ¡EO! Smash, definitivamente. Es un rey ese tipo. Él es gay. Es un señor homosexual. Sí. Smash, Smash. Mis respetos. Muy bien, maquero. Smash or pass. Cuidado, hermano. Te van a hacer spas. ¿Este mano quién es? Ah, chuyo. Le doy Smash. Igual. ¿Qué? ¿Este es Soda? ¿Este es el Soda Emo? Soda. Soda Fotolog. Ah. Yo le doy Smash. Sí. Buen Audi. Parece que hay gente que lo odia, pero a mí me cabe bien. Sí. ¡John Cena Paco! No lo puedo creer. ¡John Cena Yuta! Yo le doy Smash al John Cena, pero... Con ese uniforme de mierda le doy paz. Jeje. Le doy paz. Una decepción. Qué miedo este mono. Smash. Qué lindo el gatito. Smash al gatito. Sí. Yo le doy Smash porque son lindos los gatitos. Smash en el buen sentido, por si acaso. No en el sentido de Amurán. Es una buena mascota. Sí. Es muy lindo. Sí. Smash al gato. Sí. Smash. ¿Qué? Este... ¿El wow? El tía Paola. Ah, un Paola. El tía Paola, pero griego. Le doy Smash. Acá no se habla de este personaje. Acá no se habla de esta persona. Ya, el culiao me cae bien y todo. Eh, bueno, son niños ratas. Me putearon caletas, sí. Si fuese buena onda le daría Smash, pero como es pesadito, egocéntrico. Pez. Gumball 4K. Ah, no mames. ¡Oh, no! Ay, no, qué miedo, man. Smash. Se ve chistosita, jajaja. Sí, Smash. Por favor, no me funen por darle Smash a una mujer. Por favor, no me cancelen, no me funen. No me saquen de contexto. ¿Esto lo comía? Smash a los cuadros. ¡Oh, creador del racismo! ¡Oh, no puede ser! Le diría Smash, pero como es el creador del racismo, pez. Ninja Fall Guys, Ninja Fall Guys. Le doy Smash. Bardock, le doy Smash. Sí, le doy Smash. Es buena onda. El tía Paola, el tía Paola. Tía Paola. Le doy Smash. Sí, le doy Smash. ¡Oh, el gato antiguo! Se me cayó el Ares. Se me cayó el Fotolog. Le doy Smash. Sí, porque me da nostalgia. ¡Oh, qué bonito! Oh, yes. Oh. Al Sans le doy Paz. Que es un personaje súper quemado. Le doy Paz. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, llamita? Oh, sí. Bueno, la llamita también le da Paz. ¿El Christian Ghost? Este es el Christian Ghost, ¿cierto? Por si acaso, Christian Ghost. No te odio. Me caí bien. Porque dijo... ¿Me odias? ¿Me odias? ¿Por qué me odias? ¿Por qué me aceptas? Eh... ¿Por buena onda? Le doy Smash. ¡Uy! ¿Esto era del Jesucristo Anime? No me acuerdo, pero creo que sí. Eh... ¡Smash! Sí, le doy Smash. ¡Pollito con piernas! ¡Dow! ¡Pollito patas! Le doy Smash. Muy atractivo. Es muy atractivo el... Pollo piernas. Pollo piernas. Bueno, no sé qué hacer. El güero es musculoso y todo. Es chat. Pero... Es... Es medio afeito, sí. Es medio afeito. Yo le doy Paz. ¿WTF? ¡Horny! La cara de horny. Le doy la cara a horny, sí. ¡Eh! Pero... Paz. Me caen bien las gallinitas. Sí. Son buenas mascotas. Le doy Smash a la gallinita. Sí. Quizá le dé Smash a la bebida, pero por llamarse Talca le doy Paz. Sí. Paz. ¿Vamos a una producción, eh? Sí, ¿sí o no? ¿Smash? Es buena onda. Sí, es muy buena onda. ¡Oh, el condorito! ¡Wow! El condorito OG, el condorito original, le ponen voz así en Mickey Mouse. ¿Así? ¿Cómo que habla así? ¡Oh, oh! ¡Hola, Konai! Pero de la nada le pusieron la voz de Kung Fu Panda, po. ¡Tú NEMESISI! ¡Oh, diablos! Le doy Smash. Definitivamente es. Personaje OG de Chile. OG. Le merece estar en Fortnite. Yo le doy Smash. Tiene que opinar la llama. Sí, la llama. ¡Prrr! 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 La llama dio su argumento. Dijo que es un personaje que también merece estar en Fortnite. Y es muy atractivo. Es muy lindo. ¡Paz! Esta concha de tu madre, ¿no? ¡Oh, el Depositen! ¡El Depositen! Bailaba en las calles. Y no sé, bailaba chistoso el culiao. ¡Bass! ¡Messi Colo Colo! ¡Ay, mira! Yo le doy Smash. ¡Messi Colo Colo! ¿Oíste? ¡Operr! ¡Páquete la tica! La vieja de Chacarillas. Yo le doy Paz. Definitivamente. La vieja de Chacarillas. ¡La manaca del ombilico! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí! ¿Alguien se imagina como a Jime Pinochet? ¡Oh, estoy culiando, señores! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Batí mal duenao! ¡Oh! ¡Clorinda, bantonao! ¡Oh! No sé quién ir. Tía Paola. Le doy Smash igual. El villano de Sonic. Smash, Smash. Sí, Smash porque me dio risa. ¡Oh! Yo la tengo aquí. Sí. Le doy Smash a la llamita. Le doy Smash porque me cae muy bien. Buena ondí, buena ondí. Y me da buen loot cuando la abro. ¡Jonesi! ¡Ah, Jonesi es bacán! Un personaje chado. Definitivamente Smash. Bueno, es medio pesadito pero igual es chistoso. Le doy yo Smash. La mamá Coco también Smash. Le doy Smash a la mamá Coco. ¡Oh! El Carlos Lucero. Hola. Oye, ¿por qué me afuna ahí? ¿Por qué? ¿Por qué me están diciendo degenerado? Mira, el Carlos Danza encachado y todo. No sé. Le daría Smash. Pero el tipo es medio facho. Así que por eso le doy PES. Sí. ¡Uy! ¿Quién es este tipo? Se parece a mí. Le doy Smash. Smash. ¿Cómo dice el amurant? ¿Qué es esta mona toda robótica? No sé. Le doy Smash. Me cae bien. ¿Los monitos de Wii? Smash a los tres. Esto no sé qué. Parece una mariposa. Esa jamaicana. No sé. Smash. Mimi, ¿do it for you? Le doy Smash. Ah. El Rey de Ohio. Definitivamente Smash. Tengo un chat de este tipo. Muy bacán. Ah. El chanchito. El que te receta. Para Z-Mall. Sí. Smash. Gato pan. Gato pan. Le doy Smash. ¡Wow, viejo! ¡Wow! Te la pata. Buena, viejo. Le doy Smash al Bart. Realistas. El bebé. El bebeto. Le doy Smash al bebeto. Sí. No sé quién es, pero le doy Smash. Sí. Muy atractiva. Sí. Este mono le doy Smash. Sí. Porque baila bacán. No sé quién es, weón. Me la hegao. Le doy Smash. Oh, no. Qué atractivo. Este sí le doy Smash. John China. John China. Le doy Smash. No sé si es dictador, pero es muy chat. No sé. Le doy Paz. Le doy Paz. Voy a llevar. Sube, caral. Limpieza en el grupo. Ponte truchas. Oh. Le doy Smash al Homero. Sí. El weón. No sé. El weón está súper funado. Le doy Paz. Le doy Paz. Miguelito Antón de Solís. Le doy. Le doy Smash. El tío. Tío Madera. No. ¿Cómo se llama? Tío Camionero, no me acuerdo cómo se llama el weón. Le doy Smash. Smash. Es Trabajo de Manuel Rodríguez. No sé. Le doy Smash. Sí, se ve como conquistador. ¿Qué es esto? ¿Ese ha sacado del Halo? No sé, Paz. La vieja tres me punda. ¡Ay! ¿Te hablas como así? ¡Oh! ¡Pero Condorito! ¡Ay! ¿Por qué no ves que es la yayita? ¿Eres gay? ¡Oh! Tiene el mego queque. Oh my God. Oh damn. Mami Milkers. Oh my God. Smash igual, sí. Me tomo un disfruta y se me pasa. Yo creo que le doy Smash. Paco Furro. Paco Furro. Le daría Smash, pero vamos a un Paco. Es un uniforme culiao. Penca, bueno. Paz. No sé quién es. Paz. Oh, buena. Pues lo mero realista. ¡Uy! Estaba... Estaba la esconde y... Me tiraron una multa. ¡No! Le doy Smash. Smash. A lo mero realista, sí. Rayman. Sí, Smash. Personaje OG de la infancia, sí. Tía Paola. Flaked. Oh, no. Eh... Smash a los dos, sí. Germa. Germa. El weán pone cara chistosa, sí. Es como el auto speed. Le doy Smash. ¡Un flayteano! Eh... Smash. Al flayteano, sí. Smash. Sí, porque te venden unos ricos super ocho. Así que Smash. Smash. La cara... La cara de miedo. La cara asustadora. Wow. La cara asustadora. El árbol guatón. El árbol guatón ese de místico. Le doy Smash. Sí, le doy Smash. Este monito, no sé. Parece que es de Garton Network. Pass. Cuando tengo here. Eh... Smash. Smash, porque es un tipo genial. Hace buenos memes. Tiene como mi estilo. Eso siento, no sé. Smash. Smash. Bob Esponja Tía Paola. ¿Qué es esto? Smash. Germán Garmendia. Le doy Smash. Bien merecido, sí. Es un tipo G de la comedia. Sí. Buena comedia de internet. No sé si usó bots para surgir el weán. Pero era chistoso. Sí, la verdad es que era simpático. Smash. Hola chicos, yo estoy en el video de Guito. Oh, hermano, serés Paz. Oh, no. Eh... Le doy Smash a los Obama 3D. Ok, baila el Bailer Gmod. Ah, dos lentes. Tengo dos lentes. Miren, tengo dos lentes, weán. Germán Garmendia feo. Smash también. Importa a la persona. Da lo mismo el pelo o la cara. Da lo mismo. Importa a la persona. Sí, es Smash. Eh... Smash. A media mamita. Wow. Wow, mami. Wow. Oh yes, oh yes. Que we get much higher. Realista. Se ve tan buena la foto. Esta es Smash. Smash, definitivamente. Smash también. Paz. Woody Yoyo. Wow, boss. Soy un Yoyo. Wow. ¿Era? Hora de buscar a Andy. Le doy Smash. Tía Paola, tía Paola. Mamacoco, pero versión Gumball. Le doy Smash. What? ¿Qué esta, weá? Qué miedo. Smash. Obama miedo. Obama creepy. Smash. Kratos, haitiano. Kratos, haitiano. Hola. Me pareciba que es bolita acá. Smash. Smash a las dos fotos. Smash. Smash. A los dos. Smash a los tres. Mandy. Buenos días, Mandy. Oh. Le doy Smash a la party. Ay, yo. Smash a mí mismo. Smash. Oh, what the fuck. Smash al Speedfire. Speedfire. Esto me merece, indudablemente. Smash. Sí, Smash. Muy bacán, muy bacán. Lo cambia todo. Oh, lo cambia todo. Smash a los dos. Wow. LeBron James. Sí, definitivamente. Smash. No. El Pikachu Maipu. Pikachu Maipu. No. Le de Smash al... Pikachu Maipu. Este no sé quién es. Voten, chicos. Voten. 10 de 10. Bueno, ya. Smash. Smash. Le doy Smash a este tipo. En general, no. Este culiao es bacán. Smash. Smash. ¡Caramelo! Teletín. Ah, no. Teletín. Es un aporte a la sociedad. No sé. Smash. Smash. Jorge González, definitivamente. Smash. Sopas. Oh. Es hora de rockear. Así dice Keith Butoski. Doctor Sexo. Butoski. Wow. Smash, Smash. Le doy al doctor Sexo. James Peruano. James Quiltro. Smash, Smash. Mira, Patricio. Estoy en el Smash Orpaz. Oh. Calamardo. Dame anfetaminas. Ah. Le doy Smash al... Esponja Walter White. Oh, la florecita de las drogas. Qué miedo. Smash. Lo siento. Esto sea un humanito. Eh... Smash. Es muy atractivo. Muy atractivo al margen. Smash. Un Civilian. Oh, qué bacán. Smash. Definitivamente. Definitivamente. Look out. El Demoman. ¿Ustedes saben que hay un doblaje latino de... De TF2? Y el Demoman dice... Y el Soldier dice... ¡Malditos comunistas! Habla como así. Le doy un Smash. Es una bendición. Esperen, esperen. Wow. Dios mío. Qué bendición. Le doy Smash. Gatito inteligente. Eh... Smash. Al gatito inteligente. Qué chucha. Go animation. Smash. Smash. Es el Smash. Smash. Le doy Smash al zombie. Wow. Smash al Crash. Wow. Rock Square. ¿Es Siren? Paz por el momento. Solo esta foto. No sé si el Rock Square me ha encachado. No tengo idea. Oh. Me van a dar... Smash. Oh. Jejeje. Ah. El Smash al... Al tío... Al tío Clash of Clans. ¿A poco sí? Muy verga. Oh. Y quiero más tempura. Ay, maldita sea. Eh... Smash al Bills. Wazowski. Oh. Pon esa cosa horrorosa ahí. O verás... Te va a sacar la concha a tu madre. Eh... Le doy paz. Es porque me da miedo. Jesse. Estoy en Arica. Ah. Van a matarme. Ah. Le doy Smash al Breaking Bad. No sé quién chucha. ¿Es Drake? Le doy Smash. A este flightiano. Sí. Le doy Smash. Por no noche. Qué chucha tiene el nuevo filtro, man. Le doy Smash. Porque está chistoso. Eh... Smash. Sí. No sé quién es, pero es Smash. Arturo Vidal. En la bata. Le doy paz. Una vaca mamada. Vaca mamada. Colum si fuera de la pintana. Sería así. Colum en la pintana. Eh... Smash a la vaca tuneada. Sí. Smash. Holy shit. Le doy Smash. Le doy Smash. ¡Ey! Le doy Smash. Oh. Mind Blowing. Mind Blowing. La canción de Samsung. Mind Blowing. Le doy Smash. Porque... Oh. El Quagmire. No sé cómo se llama. Es el personaje de Bader Griffin. De mi padre de familia. Oh. ¿Qué quiere? 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 Eh... Smash. Le doy Smash. Porque está chistoso. Flight de Funko. Paz. Paz. No. Pues si le doy paz. ¿Me va a saltar? Mickey Mouse. Pállense a la verga. ¡Oh! ¡Pállense a la verga! ¡Oh! Smash. Smash. Let's do it. Let's do it. Oh. Oh. Let's do it. Homero Minion. ¡Win a Bobart! ¡Hoy soy un Minion! ¡Oh! Smash. Smash al... Homero Minion. Le doy Smash. Ah. Qué chucha, weón. Paz. Paz. Le doy paz. Le doy paz. Ya te de Smash. Smash. Sí, está chistoso. ¡Uh! El esqueleto loquiendo, weón. Le doy Smash. Sí. Y se comió un pan. Ah. Ya, este es Smash. Este sí que es Smash. Sí. ¡Chanclas! ¡Wow! ¡Chanclas! Smash. Este no sé quién es, pero es Smash. ¡Gato Ninja! ¡Wow! ¡Gato Ninja! Smash. ¿Qué? ¿Qué miedo? No. ¿Qué digo? No sé. Ya le voy a dar Smash. Smash. ¡Berrito triste! ¡Hola! ¡Berrito triste! ¡Smash! ¡Flightiano triste! ¡Flightiano triste! ¡Cuando cierran calzados, beba! Eh... Smash. Smash. Porque está triste. Sí. ¡Lego Platano! ¡Lego Platano! ¡Smash! ¡Smash! ¡Definitivamente Smash! ¡Martrix! ¡Oh! ¡Smash! Es lo de Smash. Voy a intentar hacer speedrun. Smash a todos. Smash. ¡No! ¡Paz! 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 ¡No! ¡No! ¡Me doy paz! ¡PAZ! ¡Oh, weón! ¡Qué chucha! A ver si lo puedo usar, ¡ah! ¡Ah, lo logré! ¡Sí, bacán! ¡Smash, smash! ¡Smash, smash! ¡Smash! ¡No, no, no! ¡Me equivoqué! ¡Le doy smash! ¡Te tipo por qué! ¡Da cringe y da risa eso! ¡Redimid Blocks! ¡Oh! ¡Da! ¡Redimid Blocks! ¡Smash, smash! ¡Smash! ¡Definitivamente es smash! ¡Pety Griffin Chad! ¡Oh! ¡Oh, mira, Luis! ¡Estoy Chad! Voy a pegarle a algunos inadaptados que hay afuera. ¡Ja, ja! ¡Unos testigos de Jehová! ¡Meh! Eh, le doy smash al smash. Bueno, espero que les haya gustado este smash or pass suavecito. Intenté hacerlo lo más suavecito posible. A veces que soy el primer tipo en hacer un smash or pass. Soy el primer hombre. El smash or pass más cae en perro. ¡Ah! Es que si lo hace un hombre, lo funan al tiro. Porque pueden poner smash or pass a mujeres y lo funan al tiro. Pero yo intenté hacer un poco más distinto. Por suerte. Estoy cagado a calor. ¡Nos vemos, chiquillos! ¡Que les vaya bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!